Música Sospegando e stretto a me move e controlla mi arroia Música Por la mañana estoy listo para disparar Pero tú prefieres leche o mangiarte una buena tostada Para la lucha estoy listo para la función Todo el puro tiempo mi amor, que todo ya no se acabó Sospegando es tan corto y no puedo controlar mi arroia Tal vez me tontería, ya tanto me convisaría Tal vez largo vida mía, yo lo hago desde hace días Tal vez me tontería, ya tanto me convisaría Tal vez me tontería, maldita la perdida Tal vez me tonterías, tal vez me tontería Tal vez me tontería Tal vez me tontería Tal vez me tontería Tal vez me tontería, ya tanto 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 me tontería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.